¿Por qué no me comprendes cuando digo que no? Ya no queda de mí nada de lo que fue Y una noche, mi amor, una noche me iré Nada volver a ser lo que alguna vez fue Cuando tú me ves, me temes tú también No solo tengo yo por no saber quién soy Alguna vez pensé que todo sería igual Me da el Dios no querer, Él no quiere cambiar Y una dulce, mi tierra Hoy voy a decir, al solote Dime tú, si no puedes ver Dime tú, si no puedes ver Y una dulce, mi amor, una dulce Dime tú, si no puedes ver ¿Por qué no me comprendes cuando digo que no? Ya no puedo seguir fingiendo que sigo aquí Y una noche mi amor, una noche pensé Que estarías mejor sin quererme yo que soy Cuando tú me ves, me temes tú también No soy lo tengo yo, por no saber quién soy Alguna vez pensé que todo sería igual Me daño el no querer, el no querer cambiar Y una noche mi amor, una noche mi amor No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé ¿Por qué no me comprende?